Hoy de nuevo no tenemos invitado de planta, tenemos invitado humano Soy una planta, güey ¡El Regi! ¡Uy, hermano! ¡Un aplauso! Una vez más, con la misma ropa Bueno, yo no Tú sí avanzaste en el tiempo, yo no Yo, exacto Gente como tú se desvía del camino que crearon los guardianes A ellos los llamamos variantes La vez pasada reaccionamos a granos asquerosos Y le voy a admitir que pues yo morí Un momento de... ¡No, no, 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 güey! No puedo ver, no puedo ver, son gusanos, ¿verdad? Son gusanos En esta ocasión, me parece que Richis va a morir porque vamos a ver Fotos no aptas para perfeccionistas Es que yo soy perfeccionista, no sé si sabían, pero a mí me clasifican como eso Como un perfeccionista Yo no soy perfeccionista, yo soy perfecto ¡Perfectamente inepto! Vamos a empezar, ¿te causa conflicto? No, tanto ¿Y qué tal esta? ¡Oh, no! Mi cerebro está a punto de explotar ¿Qué tal esta? Mira, esta sí me caga Porque muchas veces, güey, en mi casa, por ejemplo En la entrada hay tres focos Uno de afuera, uno del pasillo y uno de la sala Cada uno se prende diferente, güey Para que todos estén prendidos, necesita ver Uno así, uno así y otro así Ya, se surra los huevos Sí, yo también en mi cuarto tengo eso igual ¿Por qué? Tienen que estar dos para un lado y uno para el otro Eso es una pendejada muy grande No, no entiendo, es una pendejada Entonces... ¡Ah! ¡Qué feo! ¡Oh! Eso sí me molestó, eh Eso sí me molestó Es que no mames, güey Ordenar esas mierdas Para que al final una se te haya ido No mames Yo destruyo la cara ¡Ay, güey, mentes el dedo! Eso está objete Eso no me molesta tanto, eh Eso está objete ¿Sí? Eso está objete No, no tanto ¿No? No mames ¿Aquí cuál es el problema? Me rajo, güey ¡Ah! ¡Qué asco, güey! ¡Giro mal! ¡Ah! ¡Qué feo! No, pero por ejemplo Esto es parecido a lo de tus focos O sea, justo hoy que vamos a grabar este video Dentro de su cuarto Que al parecer hay tres focos Pero no hay cuatro Sí, miren Un foco ahí Un foco ahí Ahí no hay foco Y aquí sí hay Ahí debería de haber foco Y debería de haber uno Perfectamente alineado Exacto Tiene que tener una razón ¿Cuál sería la puta razón de eso? Ninguna Bueno, sí Es pendejes humana Pendejes humana Pendejes humana Pendejo Pendejo, te dejo Estúpido Bueno, güey Eso, eso por ejemplo, güey Te cuento aquí otra historia, güey En casa de Ale, güey Ale es nuestro hermano Te lo somos cuatro Somos cuatro Ya los conocen En casa de Ale, güey Está la sala y la cocina En donde está la puerta de la cocina Ahí hay otro tipo de piso O sea Ah, sí Nunca me he fijado en eso Está horrible, güey Mi hermano acaba de regalarme El mayor momento toque De algo que yo no me he dado cuenta Tres pisos No, chingas a tu puta madre, güey Chingas a tu puta madre, mínimo No, güey, no, no mames Eso sí me afectó tantito, güey, no mames Eso es querer ser pendejo Ah, bueno, se le cayó, güey, humedad Y dijo, me sobra del verde Se lo pongo Eso nada Eso sí me molestó a mí Ah, no mames Güey, como chingada verga pasa eso, güey Es que en realidad, güey, en realidad Estamos en la Matrix Exactamente, güey, ¿cómo supiste? Estamos en la Matrix Todo es una simulación, güey, imagínate, güey O sea, la tierra es plana ¿Qué es eso? ¿No lo notas? Ya, 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 ya lo noté, ya lo noté No me grites, por favor Está totalmente o mal ¡Qué horrible! Por favor, quítenme esta imagen Me va a dar una embolia cerebral Empezamos con un pastel Y un cuchillo Oh, yeah Corta el pastel Ah, no lo hagas así No, detente Vamos, sí está asqueroso Sí, sí Ay, huevos, pendejo, imbécil Cómprate un pastel y embarras el huevo Siéntate en él Ay, la regla, la regla, la regla La vamos a ver Ay, pinche imbécil, güey Pinche imbécil Que lleva tu tiempo haciendo eso y yo viendo esto Eso me zurra, güey Todo el mundo te dice Mira, tienes que agarrarlo con las dos manos, el papel Para que no se rompa Güey, mis huevos, cabrón Si lo agarras con las pinches dos manos, se sigue rompiendo ¡No! ¿Qué pasa? ¡Te odio! Es que eso es horrible, güey Es que pasa demasiadas veces Dobla el papel mal Mal Es que pasa muy seguido Es que no hay forma de doblar el papel bien Nada, sí es posible No Sí, claro Quiero que sea a la perfección Un momento Es imposible Es como querer caminar en la luna Eso sí es posible, ya lo hicieron Bueno, es como que Hulk levante el martillo de Thor Hulk no es real Sí, lo es Ya está Tú sabes que no está O sea, lo hubiera hecho perfecto y me hubieras dicho que no está Ahí se ve, chavo Mira, 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 mira Entonces, en conclusión, yo soy un super chingo y pues el rechis no lo es No, más ¡Ah, ya! Idiota, imbécil Hazlo bien y ya, ¿cuál es el puto problema? Sí, son ganas de molestar Son ganas de estar chingando No, y está recortada súper bien, güey ¿Ves cómo se puede hacerlo bien? Se va a romper Nada, se va a seguir Qué guay, va, o sea, se tardó en imprimir la foto, a buscar la foto A buscar la foto, imprimirla ¿Recortarla? Recortarla Sí Súper bien Y luego ahí va ¡Ah! Ay, guau ¿Tú comes eso, no? Todos los días Cebolla, sí, mi mamá Es una cebolla, estúpido Ah, es un huevo ¡Ah! Oh, ya, no, ya pensé que empezaba como el de los grandes Mira, no me afecta tanto que el... Bueno, no, sí me afecta un poco, la verdad Qué putísimo asco ya Sí Mano, rompecabezas Bueno, si pone una pieza que no va a ir a fuerza Voy a dejar de ver el video Ah, sobran piezas Ay, por Dios No mames, falta una, güey ¡Falta una pieza! Mira, eso, eso sí me puede llegar a caer Ya sé cuáles son las cosas que me caen Las que son poco comunes Pero sí te han pasado alguna vez Entonces, lo de doblar la página mal te ha pasado demasiado Pero eso de los cubiertos, sí dices ¡Ay, puto! Y ya no te vuelve a pasar Pero sí dices, ay, puto Entonces, que lo haga Es cierto ¡Hazlo, Messi, hazlo! Ah, así te deja No va a hacer nada Se te deja ¡Oh, guau! Qué bueno está esto, güey Va a estar a punto de caer Y no va Y lo van a acordar ¡Ah! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! Esto es increíble, güey Esto está benísima Suéltalo ¡Por favor, pega! ¡Ay, qué pendejada más grande, güey! ¡Ay, güey! ¡Ya, no mames! Esto está buenísimo, güey ¡Ya, por favor! ¡No mames! No, no está pasando esto ¡Ay! ¡Es punto! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sí me dio miedito, eh! ¡Ay, esto estuvo muy verga, güey! ¡Va, lo va a morder por ahí! ¡Verte a la verga, güey! ¡Ay! ¡Qué pendejo! ¡Nah! Eso, eso... ¡Ah, espera! ¡Qué pendejo! ¿Viste eso, güey? ¡No lo puso... ¡En el hoyo, güey! ¡En el hoyo! ¡No llegas a tu madre! ¡No chingues! ¡Ay, no dale! ¡Sacúdale, güey! ¡Te lo tragas y me das coger! ¡Eres un imbécil! ¡Ah, no, no, no! ¡Que no te lo tragas! ¡Ah! ¡Ya sí! ¡No pasa nada, güey! ¡Ay, me ha pasado, güey! ¡No, pero va, mamá! ¡Exa-a-a-a-a-a-a-a! ¡Exa-a-a-a-a-a-a! ¡Eso sí no se puede! ¡Eso sí no se vale! ¡No, güey! ¡Neta no se vale! ¡Pinche gente marrana, güey! ¡Pinche gente marrana, porga! ¡Que no cuida sus putas cosas, güey! 60 mil pesos en esa puta mierda de laptop y la va a pinche desembarrador de motela ¡Pinche pendejo! ¡Esto es neta, güey! ¡No mames! ¡No se vale ese pedo, güey! ¡Qué marrano eres! ¡No, se va a desbordar! ¡Ah! ¿Qué pedo, güey? Es que una cosa es ser top, güey y una cosa es ser puerco, un puto cerdo, güey ¿Qué es eso es ser marrano, güey? ¡No pasa nada! ¡Agua! ¡Ah, bueno, no está tan cabrón, güey! O sea, es que ponte en el punto de vista de... Los planes, los planes. Imagínate que estás viendo a dos pelados ver cómo le ponen agua al cereal y... ¡Agua! A mí sí me afecta. Me duele el corazón. Me duele la vista. Me duele el alma. ¿Qué me dejaste? No te amas. Ya te lo... Bueno... Bien, bien, bien. Ustedes... Sobrevivimos bien. Bien, bien, bien. Sobrevivimos bien. ¡Eh! 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 Saludos de dulce. ¿Qué? Saludos de dulce. Serías con agua. ¡Oh, por Dios! Serías con agua. No, no, no. No lo hagan. No lo hagan, por favor. No lo hagan. No lo hagan, por favor. Mira, sí, yo te digo que... Una vez yo vi un video que era insatisfactorio, pero a mí me lo pasó por todo el orto. Mira cómo yo te saco la rima aquí. Yo te voy a decir que si estoy tirando free es porque estoy aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Reventando mil! ¡Me la pelas tú a mí! ¡Pinche puto! ¡Ven aquí! ¡Oy, güey! Bien. Gracias por ver este video, chavos. Sigan a El Richis en sus redes sociales. Gracias, gracias. También tienen un canal. Aquí está su canal. Suscríbanse también a este canal. Está muy bello. Y nada, aquí en el centro, tapando toda mi carota, está saliendo un video muy recomendable. Y nada, los quiero mucho. Cuídense y recuerden darle un abrazo a su perro. Algo más que decir. Tienes dos segundos. Uno. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!